El empresario Horacio Cartes identificó a sus detractores, pero al mismo tiempo instó a la unidad colorada. Seamos sinceros, ya sabíamos que estas agresiones iban a ocurrir, sabíamos y quiénes iban a ser. A ellos les abro el corazón y les invito a que recapaciten. No creo ni que tengamos diferencias, no le estamos despojando de nada. Les abrimos los brazos y les decimos acérquense, conversemos. Por su parte, el senador Juan Carlos Galaverna aseguró que cedería cualquier aspiración política para 2013 con tal de lograr la unidad partidaria con Luis Alberto Castiglioni. Y ahora lo ofrezco como ofrenda de paz y como testimonio de invitación a que Castiglioni y sus seguidores que creen que el partido está por debajo de ellos, sin darse cuenta que está muy por encima de ellos y de todos nosotros, renuncio a toda aspiración de candidatura para ningún cambio en las elecciones nacionales del gobierno. Gracias. 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 Gracias.